Todo va rápido, demasiado rápido, como para que nos paremos ahora, como moto. Pero piensa que para nosotros todo es fácil, crecer, educar, ser responsable, pensar en que mañana hay que entrar en un mercado laboral bien preparado, además aprender y disfrutar del aprendizaje. Sí, estoy seguro, estoy segura de que se pueda disfrutar aprendiendo, pero... Me gustaría al menos poder decir algo, que haya algo de mí en lo que aprendo. Decidí, claro que quiero que me enseñen, que me digan, mira aquí, mira esto, me da igual trabajo, solo o en grupo, en mi casa o en otro planeta. Pero en mi medio. Mi medio ya no es el de mi abuela. Haz cruz y gramas, niño. Ya verás cuánta lengua aprendes. Solo escucha el rollo, luego le empolga, lo sueltas y al final desaparece. Mi medio. Es el medio en el que escribo mis mensajes. Y quedo con mi gente. En el que me informo, yo he vuelvo. En el que me quejo cuando me da el punto. En el que me relaciono y me muevo. Yo qué sé. Quieren enseñarme lengua y literatura. Que me enseñen. Que me digan. Que me digan. Tienes estas páginas. Estos recursos. Estas webs. Estas webs. Que me lleve a acercarme por mí mismo. Por mí mismo a mi lenguaje. O sea, a mí mismo. Entonces, que nadie se preocupe. Yo haré el resto. Yo haré el resto. Yo haré el resto.